La condición de prioridad absoluta del proyecto de reforma fiscal a partir de esta semana obligó a las fracciones legislativas este lunes a conformar sobre la marcha una agenda de temas para su análisis en primer debate, iniciativas de fácil trámite por su poca trascendencia. En los periodos ordinarios de sesiones se aplica el reglamento legislativo que da pie a la denominada Agenda 36, artículo que permite a cada bancada definir sus prioridades de manera proporcional. Se está trabajando en la Agenda 36, donde cada partido va poniendo sus proyectos prioritarios. Hoy ha sido un día para ver proyectos que tienen alto consenso, entonces son proyectos de fácil tramitación. Además, algunos tienen pendiente lecturas y demás. Importante destacar que esta semana continúa el proceso del presupuesto nacional de la República en la Comisión de Hacendarios, que hay comparecencias en ingreso y gasto también. Las comisiones siguen con su vida ordinaria. Pero durante estos días en que el proyecto de reforma fiscal está ya en el plenario, en la etapa de recepción de las mociones de reiteración, prevalecerá la limitante en la agenda del plenario por la ausencia de otros proyectos de ley. Bueno, siempre hay una forma de ir adelantando proyectos. La verdad es que esta Asamblea Legislativa, de una manera poco común, ha aprobado muchos proyectos de ley y podemos seguir viendo proyectos que están ya maduros y que se pueden seguir votando, mientras se resuelve una cuestión en definitiva sobre las negociaciones que esperamos se produzcan entre el gobierno y los sindicatos para los efectos del plan fiscal. En el capítulo de Segundos Debates, varias iniciativas esperan consultas ante la Sala Constitucional, entre otros requisitos.